Bienvenidos a otro vídeo más de Princess Ayushi y vamos a por esta partida que es una partida muy muy buena así que vamos allá como puede ver llevo la PP90 M1 con carros ampliados y ya veréis que partidaza la cuchillamos, matamos y vamos por ahí, venga vamos hay que ir a por ellos mira este de aquí saltando, como un tonto ey que te he cogido, venga va vamos a por otro, vamos 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 aquí no hay nadie ahí tampoco y aquí si hay uno que se pone en la esquina el McClient, aquí hay otro ahí hay otro y ya tenemos el helicóptero aquí en este carotutis que me se acaban las rechas como cina así que para mí era más fácil jugar este que en la hora que ustedes aquí me matan pero no pasa nada tengo el metrallamiento vamos a ello vamos matamos a este ahí matan los helicópteros vamos helicópteros que ya se están destruyendo siempre había alguien que destruía el helicóptero aquí no hay nadie y aquí tampoco que eran muchos campers siempre habían campers pero bueno venga venga vamos ese por aquí hay otro solamente si ves no me mata y lo mato yo ja 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 retratado lo he dejado y a ese por aquí hacemos parguela matamos a ese y me matan por la espalda y ahora a él se subsila con la mina y este que me va a pasar por al lado y la cuchillo ni se ha enterado entramos por aquí y tenemos a un camper ahí nadie por aquí nadie por allá entramos aquí y nos cargamos al camper nos cargamos a este acuchillamos y lo matamos matamos a aquel con la igual estaba así que en este juego es que es muy fácil jugar con a mí este porque las armas matan más rápidamente cuando pasa a este que lo he sentido ahí baja otro muere matamos a este sacamos al amatallamiento matamos fusilamos y y el helicóptero acaba la partida y la cámara final no se ve pero he hecho jugar a la estrella hemos quedado 33 bueno chicos pues esto es todo el video de hoy así que hasta el próximo adiós vamos a ver vamos a ver